y hola buenas razaura que tal cómo vas qué tal tu mañana que estamos aquí de buena mañana pues lina yo muy contenta y muchas gracias de verdad por invitarme porque que no haya unido extraordinaria algo súper bonito y que quisieras compartir mi mensaje me hace mucha ilusión mucha 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 bueno te voy a presentar un poquito y luego te cuento por qué te invité si ahora nos habrá delgado es tengo aquí algo escrito es la jefaza del proyecto todas las vaginas se abren que sólo con el nombre es ya boom ella es médica es terapeuta y es coach y y sólo bueno eso es que sólo por el nombre que ya le puso a su proyecto se merece una ola es lo que hay me encanta yo no sea bonita yo estudié biología nunca terminé llegué a tercero de biología porque me dediqué a bailar soy bailarina de danza del vientre y profesora y ahora estoy estudiando psicología no soy experta en dolor ni mucho menos pero en estos 20 años que llevo dando clase he tenido muchas alumnas con vaginismo y con y con muchas historias relacionadas con la sexualidad que han venido a mis clases buscando algún tipo de alivio y bueno como bailarina medio psicóloga y con todo este interés personal me fascina mucho este universo bio psicosocial que rodea a las mujeres y me llamó mucha atención no tu enfoque por eso así que por estas cosas de internet encontré y por eso dije seguro que entre las mujeres que están que forman parte del dance pandemic que es mi proyecto hay algunas que tienen dolor en la vagina y que y que quieren salir de ello así que creo que bueno creo que hay que darles también la posibilidad porque mucha gente que ni siquiera sabe que se puede salir de estas cosas total total y es súper interesante esa ida bonita porque fíjate que lo que has dicho muchas mujeres por el desconocimiento y por la desesperación también ya no saben dónde buscar ayuda no y es vale voy a probar danza de del vientre voy a probar tal voy a hacer fisioterapia voy a hacer y al final es que una digamos un síntoma muy silenciado pero muy silenciado es que no tú no vas por ahí diciendo por medio de la vagina no puedo tener relaciones con penetración no me puedo poner una copa porque se puede la vergüenza y el estigma social entonces por eso el agradecimiento de de estar hoy aquí hablando contigo muchas mujeres se sientan identificadas con lo que comentemos y vean que hay una solución es como guau es súper poderoso por eso estoy tan tan agradecida bueno pues para aquellas que nos escuchen que no tengan ni idea de lo que es el dolor en la vagina yo personalmente nunca he sufrido solo he tenido candidiasis de vez en cuando podrías explicar cómo se siente este dolor que es esto o definirlo de alguna manera como para las que no sepan lo que es porque así aumentamos la empatía también total total pues el dolor básica bueno se puede experimentar de muchas maneras pero puede ser en forma de ardor en forma de quemazón o dolor propiamente pero lo que suele molestar más es la imposibilidad normalmente las ligadas tú puedes tener dolor en la vagina y no tener imposibilidad aunque la línea muy finita no de ahí que esté el término dispareúnia sólo para referirnos a dolor en la vagina y luego el vaginismo que a mí no me gusta llamarlo vaginismo porque al final es imposibilidad punto y pelota no esta imposibilidad y esta dispareúnia tienen la línea muy finita pero voy a intentarlo no entonces la línea muy fina entre me duele o tengo una imposibilidad real no y las causas que detrás son infinitas de hecho yo cada vez cuanto más sé menos sé es muy curioso no porque aunque el tratamiento está enfocado normalmente a la fisioterapia a la osteopatía a la y a la sexo a la sexología aborda para mí muchísimas otras áreas y hay un componente muy importante que el que yo trabajo que el componente digamos neurológico o neurobiológico que tiene el dolor y como el dolor acaba afectando a tu día a día entonces el dolor como síntoma digamos es como algo muy simple me duele y ya está pero las consecuencias que tiene la mujer y todo lo que conlleva su escena biopsicosocial cómo se relaciona con ella misma con su pareja con su entorno sobre estima y todo yo me he quedado escuchando te en lo que decías de que algo del síntoma ahí sí sí que al final el dolor digamos es como este síntoma esta puntita del iceberg pero luego todo lo que hay debajo es decir todo lo que afecta mi relación conmigo misma mi autoestima deseo sexual como me relaciono con mi entorno como me relaciono con mi pareja al final lo que se acaba afectando mucho es tu propio todo valoración todo estima y el propio concepto de ti misma porque solemos definirnos mucho como mujeres sobre todas las mujeres que tienen dolor a través de las relaciones sexuales por vivir en una sociedad tan coitocentrista y falocentrista no entonces al final el dolor digamos como la alarma la alerta pero todo lo que debajo y todo lo que hay detrás es lo bonito para mí de trabajar con estas mujeres sobre todo el valor propio ya no claro desde luego es que afecta tantos niveles según cuentas sí entonces es que a ver si he conseguido recapitular un poco o sea lo que dices es que el dolor en la vagina no es tal sí que sí que sí que puede haber algún o sea yo me corto un dedo y me duele el dedo obviamente puede haber causas de ese tipo no también a nivel genital pero pero no es sólo eso o no o no es únicamente eso sino que hay muchísima más gama y orígenes y que puede ser una cuestión totalmente social y tiene el estigma unido de definirnos por la sexualidad no y de exacto exacto yo yo siempre digo esa idea que el dolor está en la vagina pero quien lo siente es tu cerebro que lo interpreta en nuestro cerebro entonces obviamente puedo tener unas cándidas o tener una endometriosis o tener lo que sea una patología que me esté originando este dolor pero puede que vaya asociado también a otra serie de digamos emociones experiencias previas más allá de un trauma o no que esto es muy poco frecuente o sea suele el componente que hay de abuso violación o relacionado con el dolor de la vagina muy 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 pequeñito un 0,1 por ciento pero va más bien ligado a experiencias digamos experiencias traumáticas pero que el cerebro experimenta como traumáticas escenarios que él asocia que son un peligro y la manera de protegerse que tiene mandando digamos por llamarlo de alguna manera por resumir porque no nos vamos a meter en los mecanismos de dolor digamos pero es mandando este el alerta a la vagina para digamos como como manera de protegerse es que es súper complejo y súper bonito todo este tema porque engloba muchísimas áreas muy interesante lo que a lo que hablas me suena me resuena mucho lo que dices del trauma porque un trauma no tiene por qué ser socialmente entendido como trauma para que sea trauma efectivamente exacto estoy muy metida ahora en estudiar trauma yo he trabajado con mujeres supervivientes de violencia doméstica dando clases y con refugiadas y son personas que tienen traumas muy grandes que son traumas que están reconocidos como traumas por la sociedad como como no sé a esta persona le ha pillado un coche esto es un trauma no pero también hay muchas otras mujeres que no pasan por estas experiencias tan durísimas que viven con con esta con esa cosa no esa cosa tú puedes percibir por ejemplo que tú me lo invento es un acercamiento de tu pareja como como digamos como violento como sin tener que serlo pero tu cerebro tu experiencia es esa entonces lo que pasa que a veces pensamos que un trauma lo dicho es una violación un accidente de tráfico un accidente de una muerte cuando trauma es todo lo que tu cerebro interpreta como hey aquí ha pasado algo y las consecuencias que yo lo he vivido como una experiencia muy bien muy desagradable y que atentaba a mi supervivencia guau y con tanta cuánta gente hay datos supongo no cuántas mujeres sufren dolor en la vagina pues mira cariño sino si nos centramos en el vaginismo es decir la imposibilidad sólo ronda un 20 por ciento pero si metemos en el cajón dolor en vulva dolor en clítoris dolor dentro de la vagina dolor en la vez en el vestíbulo si lo sumamos todo es casi un 40 por ciento es casi la mitad de la población una barbaridad muchísimo guau no tenía ni idea un 40 por ciento de mujeres sufren algún tipo de dolor que ni o sufren o van a sufrir algún tipo de dolor genital es una barbaridad cariño guau guau que ostras no tenía ni idea de esto bueno entonces cuando dices o sufren no van a sufrir supongo que igual que se entra se puede salir no hay algo totalmente totalmente ahí resuelve el bueno de hecho es tu trabajo no pero que supongo que habrá casos que tengan que aceptar que el dolor está ahí que viven con él y es lo que hay no que viven con él a largo plazo pero efectivamente hay de digamos exacto depende de de cuál sea la causa porque a veces hay una causa y a veces no la hay tan clara de hecho el dolor suele tener un montón de causas que están influenciando a la vez pero luego hay patologías como en mi caso la endometriosis que entonces si hay alguna lesión entonces sí que vas a tener que acostumbrarte porque al final no te acostumbras pero vas a tener que aprender a vivir con este dolor y a manejarlo sobre todo desde la emoción y desde la parte de creencia como me llevo con el dolor como me relaciono con el dolor pero obviamente si por ejemplo una candidiasis puntual va a tener solución también va a depender mucho del tiempo que yo me pase con este dolor no es lo mismo que yo lleve 15 años que el cerebro al final ha aprendido que mi vulva mi vagina y todo lo que se acerca y es peligroso y va a estar como muy arraigada esta experiencia de dolor y estos escenarios traumáticos y está y obviamente mi relación con el dolor va a ser muchísimo peor que si yo tengo un episodio de un mes no entonces aquí también me daría bueno muchas cosas mis creencias cuánto tiempo cómo me relaciono yo con el dolor en general también no y claro y cómo me afecta hay mujeres que llevan mejor y otras que llevan peor pero sí que es cierto que el dolor en la vagina se suele vivir como algo muy traumático y muy donde hay mucha culpa mucha frustración y mucha sensación de no soy suficiente no porque al final dice mi órgano del placer mi clítoris mi vagina no me que debería darme ese placer me está dando todo lo contrario entonces ahí al final una lucha contigo misma y con tu cuerpo y con tu vagina y una no aceptación de lo que te pasa que también hay que acompañar bueno en ese camino porque algunos mejor son más cortitos y otros más largos yo acompaño sobre todo los los procesos más largos igual hay mucho dolor y mucho sufrimiento de esto hay más sufrimiento al final que dolor porque el dolor es el que el sufrimiento es añadido y el que tú le echas no y es lo bonito de trabajar no como esa relación con el dolor y con y con la situación que tengo puede mejorar muchísimo claro yo siempre hay una yo hay una cosa que siempre digo y es que la empatía tiene un límite yo te hablo y te hago estas preguntas desde la curiosidad de una persona que nunca ha sufrido eso más allá de una candidiasis y pero claro la empatía tiene un límite que yo creo que es el límite de la propia experiencia y estoy intentando empatizar con experiencias de mi vida según me hablas yo siempre he tenido la experiencia de ser gorda rechazada por gorda no y de no sentirme suficiente entonces hay muchas cosas que me puedo sentir identificada por ahí no de mi cuerpo no es suficiente porque soy gorda porque bla 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 total y es bueno ser gorda es un hecho objetivo que no tiene por qué tener que lo tiene obviamente porque somos seres que vivimos en sociedad no pero que no tiene por qué tener todas esas capas que yo le he puesto aunque no me las he inventado que las he puesto por porque he sido discriminada por ello no pero no tiene por qué tener todas esas capas de sufrimiento que yo le he puesto y de hecho cuando yo hice el clic de me da igual es mi cuerpo y yo lo disfruto así como es fue como que esto es un sí sí y desde ahí desde ahí puedo empatizar no sé si claro totalmente esa piensa que al final la gordofobia es decir lo que vemos como los cuerpos normativos la sexualidad es lo mismo hay una sexualidad normativa cuál es una sexualidad que acaba en coito entonces si no acaba en coito yo estoy bueno me pasa algo soy un bicho raro no soy normal exactamente lo mismo que sucede con la gordofobia es que lo podemos extrapolar a cualquier mucho paralelismo a cualquier normatividad no de nuestra sociedad exactamente cualquier me ha encantado exacto cualquier normatividad porque todo lo que sea yo no entro en este colectivo porque yo no me comporto como se comporta el resto de mujeres entonces está pasando algo conmigo y bueno ahora lo voy a llevar un poco a mi terreno y es que como gorda en esta sociedad a mí no se me permite socialmente hacer muchas cosas y una de las cosas que no se permite para las gordas es bailar disfrutar de mi cuerpo bailando y yo soy bailarina entonces yo me he enfrentado a eso como boom ahora la cuestión es tú crees que la danza que yo creo que sí ya me intuyo la la respuesta pero bueno tú crees que la danza puede ayudar también a las mujeres a aliviar los dolores muchísimo muchísimo porque de hecho de hecho danza del vientre y para mí fue un cambio brutal de relacionarme con mi cadera con mí y obviamente el suelo pélvico está muy afectado cuando hay dolor en la vagina no y cuanto más desconocimiento o más rechazo tenga yo hacia una parte de mi cuerpo más va a ser mayor la protección la coraza y la sintomatología entonces aparte de esto es que bailar cuando estamos moviendo cadera vagina suelo pélvico estamos también movilizando toda la parte de estamos conectadas muchas de esto y te habrán venido muchas mujeres que aprietan la mandíbula o que o que son no que tienen muchas contracturas mucha rigidez y como al soltar la cadera se mueve todo eso no porque es una de las causas bueno causa no causa es factor de riesgo de tener este dolor en la vagina y de tener como esta hipertonía y esta tensión en suelo pélvico suele ser apretar los dientes tener buxismo entonces claro al final una cosa me va a llevar a la otra y bueno es que el bailar aparte de que es sanador en sí te conecta mucho con y con esa reconciliación ayuda a que la sangre se vaya moviendo por los tejidos por la vagina entonces es una de hecho una de las cosas que yo hice precisamente porque sabía que era necesario era una parte que tenía tan escondida tan estigmatizada y tan prohibida no tan tabú que ayuda muchísimo no sólo a nivel físico sino también a nivel emocional la sacas a la luz total yo hablo yo he dado muchas clases de pilates y de conciencia corporal también y hablo mucho de los mapas mentales que también sí para ti no es como de pronto poner sobre la mesa estas partes de tu cuerpo en las que no piensas no exacto y en la danza oriental es que al final es que es la pelvis se mueve tanto es verdad que también movemos los brazos queda pero es que la pelvis está tan centrada y tienes que y no se puede mover desde la tensión desde la relajación es contar tienes que obligarte que no es la palabra ideal para esto pero es como permitir que se relaje es no total y qué fuerte porque yo soy muy bruxista y me has hecho pensar en que yo he escuchado muchas veces y siempre tengo esta curiosidad no no me acuerdo ni de dónde que la vagina y la mandíbula tienen mucha relación de dónde viene tal esto que esto es esto es brutal seida la relación viene desde cuando somos somos embrión en el vientre de nuestra de nuestra mamá no me acuerdo cuál es la semana siempre dudo con la semana creo que en las 7 o la 8 pero digamos que hay una membrana que se llama orofarencia y otra que es la anal que están juntas qué pasa que cuando va pasando digamos todas las semanitas se van separando una va a dar lugar a la boca y otra va a dar lugar al ano a la vagina y a la uretra entonces realmente es que esta conexión viene desde el vientre materno viene desde este origen embriológico entonces qué pasa que ahora cuando cuando ya crecemos cuando ya somos un bebé cuando ya salimos nosotras seguimos conectadas por estas facias ya porque claro obviamente las membranas se van separando y hay un tejido que las va recubriendo que el que tenemos desde nuestra zona cervical a nuestro sacro entonces aparte de que energéticamente que a mí me gusta también hablar mucho de los chakras no que el chakra de la garganta está conectado con el chakra de la sexualidad es que anatómicamente ya tenemos esta relación desde desde que somos ya te digo semanas desde que tenemos semanas de vida es brutal entonces claro igual que la laringe está conectada con el cuello del útero o sea todo lo que en la boca está relacionada con nuestro aparato reproductor es flipante cuando lo cuando puedes conocerlo desde todos los puntos de vista desde nuestra parte más digamos occidental a la parte más oriental con todo lo que eso conlleva no desde misticismo que al final es como bueno es una manera de explicar lo mismo desde diferentes vertientes a mí me se me ponen los pelos de punta con este tipo de cosas me parece tan bonito también muy bonito la embriología me parece algo fascinante bueno es y la y la relación bueno perdona que me voy que me que no no tuve que tuve que me pongo técnica y la relación de la embriología con la filogenia y con la evolución con los diferentes grupos animales bueno si alguien nos está escuchando y no tiene ni idea de lo que es esto es que hay un paralelismo en la evolución de los animales a nivel evolutivo no y en la historia de la existencia de la vida y entre eso y como un embrión se va desarrollando no es como que un embrión de un pez sólo para explicárselo para quien no tenga ni idea de qué hablamos de un pez y un embrión de un humano son muy 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 parecidos cuando son muy jóvenes y luego se van diferenciando y esta diferenciación es paralela a la evolución sólo para quien ahí lo dejo para quien quiera investigar un poco más sobre el tema no pero es muy fascinante pero es muy importante muy bonito y el tema claro yo soy cantante también y he ido alguna vez al como llamas a este doctor perdona el logopeda al que mira las cuerdas al otorrino al otorrino para que me vea las cuerdas vocales no para ver una cámara cuando yo vi la por primera vez mis cuerdas vocales vibrando a mí parecían como mis labios menores como los labios internos era como pero esto que es si tengo como una vagina en la garganta que genera voz y genera me fascinó eso simplemente parecido que probablemente no tenga nada que ver con el origen pero ahora que me has contado esto que ya no lo sabía ha sido como guau de hecho mi cariño sí que tiene que ver y si tuve una imagen de la laringe y del cuello del útero de las cuerdas vocales y la zona reproductora es que es visualmente tiene muchísima similitud qué bonito es muy bonito y por eso yo siempre digo te puede doler la vagina muy bien pero es que la vagina no está aislada del resto de tu cuerpo tenemos que tener un montón de cosas en cuenta muchísimas porque están influyendo el cuerpo uno claro y desde el punto de vista de la medicina que yo estudié y lo que yo he ido viendo es como esta segmentarización de el osteópata el fisio el tal el cual al final es como tú te relacionas con tu vagina con tu dolor con tu cuerpo y que tiene todo que ver no es solamente una cosa no es tengo una contractura voy al aficio y ya está pero cómo estoy viviendo yo esa contractura o cómo estoy viviendo yo esa tensión cómo estoy viviendo las relaciones sexuales es que todo influye claro no está la dimensión social también que es totalmente ahí yo he estado bueno antes de hacerte esta entrevista te es toqueado un poco ya imagino a ver qué dice esta mujer que le tengo que hacer las preguntas correctas y he escuchado una frase que me ha encantado tuya y es que una creencia condiciona más que un gen guau y me ha parecido muy potente boom aquí que quede claro no porque estamos en este sobre todo en nuestro mundo occidental yo soy muy científica a mí me encanta la ciencia me fascina y supongo que a ti como como médica también me parece alucinante el método científico es brutal pero es que la parte social y energética y la pongo entre comillas porque todavía es algo muy desconocido para nosotros está ahí también y eso genera muchas creencias y genera mucho a mí cuando cuando te escuché se me pone el vello de punta cuando hablamos de este tema linda o sea es brutal lo que sí 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 una creencia condiciona más que un gen me parece algo brutal entonces claro no me puedo imaginar la el trabajo súper multidimensional que debe ser y cuidarse un dolor en la baja o a lo mejor no lo sé mira estoy así pensando en alto el ir a pedir ayuda para solucionar un dolor en la vagina termina siendo una excusa para trabajar en cosas que no te podías ni siquiera imaginar no ahí está ahí está de hecho me dicen las chicas que trabajan conmigo ostras yo vine a ti porque me dolía la vagina y no pensé que íbamos a llegar a esta profundidad digo claro porque es que el dolor es la puntita del iceberg pero todo lo que hay debajo entonces digamos que es la excusa me ha encantado es verdad realmente es la excusa para trabajarte a ti a nivel interno a nivel de creencia y a ti en general a ti para mí un trabajo de autoconocimiento esa ida autoconocimiento y desarrollo personal porque a mí es que no me ha quedado de otra o sea yo me he visto durante tantos años teniendo dolor que lo único que quería era o salir del dolor o salir del sufrimiento era como yo necesito salir de aquí y para eso tienes que ir hasta adentro no hay otra manera de salir de ahí si no es escarbando en tus propias creencias y ahí esa frase me gustó cuando la dije no me acuerdo de dónde la saqué pero es que refleja a la perfección como como vivimos como vivimos o sea tú cuando tú te crees algo cuando nuestro cerebro se crea algo o ve algo cuando tenemos pensamientos visualizaciones él no diferencia lo que es real de lo que está imaginando y de lo que está pensando por eso nos condiciona tanto por eso y el trabajo por eso para mí es que el trabajo con la mente para mí es fundamental porque la vagina sí obviamente puede tener dolor pero todo lo que hay detrás es súper profundo y súper lindo de trabajar qué fuerte es que es un mundo yo igual vuelvo a ver todos los paralelismos con la danza la gente viene a bailar porque quieren quieren escaparse un poco de su vida diaria de a estoy todo el día en la oficina y quiero hacer algo diferente o pero pero claro vienen a bailar y se encuentran con un proceso de autoconocimiento con se encuentran con un montón de complejos se encuentran con su imagen delante de un espejo total cuerpo moviéndose se encuentran con unas con unas con unos hábitos posturales que forman parte de su identidad personal que cuando tú pides a esa persona que se exprese corporalmente de otra forma de pronto le chirría ahí es como esto no soy yo supongo que con el teatro pasa igual no con las artes en general y esto es un trabajo a nivel energético y emocional no energético del que hablábamos antes un trabajo no científico pero mira al final llegamos a lo mismo y se cierran los círculos infinitos círculos cerrados por infinitos lugares es muy fuerte es que yo creo que tu trabajo saída la danza abre tanta cosa a mí me abrió un montón cuando empecé a bailar danza del vientre o sea era como descubrir una nueva rosaura en muchas dimensiones lo que tú has dicho de ala que este movimiento no sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo uy que estoy aquí un poquito más bloqueada no también enfrentarte al no lo tengo que hacer perfecto sino que tengo simplemente que empezar a mover el cuerpo porque estoy como no vivimos muy rígida y veo que hay ese paralelismo también no te encontrarás con personas supongo que vienen muy como uy no rígida yo soy esto mentalmente rígida físicamente como si yo soy esto esta soy yo y así es como me presento al mundo y cuando le pides a esa persona que hagas de colos y como uy esto yo no soy yo no soy y hoy pues a lo mejor sí que soy también esto no es es como es como al final bueno voy a hacer una generalización así muy muy vasta pero parece como que aprender todas estas cosas forma parte de un de una amplificación de nuestra identidad como que según vamos creciendo y ahí le veo el paralelismo con lo que me decías tú con el trabajo que haces con las mujeres que trabajan en su dolor en la vagina o su dolor pélvico genital como quiera que lo llamemos porque supongo que es algo muy amplio claro es como van solo para eso porque es una parte muy grande de su identidad que sufren dolor de vagina y con la capa añadida del sufrimiento no que vuelvo a repetir sufrimiento y dolor no es lo mismo para que quede claro porque creo que es algo importante exacto pero pero terminan conociéndose en muchas otras dimensiones no terminan ampliando su identidad y es lo mismo es el paralelismo con la danza no terminas diciendo bueno yo no soy solo mi dolor en la vagina no tener esto pero soy algo mucho más amplio de hecho hacemos un trabajo muy bonito de quitar la etiqueta porque yo me igual que con la gordofobia o sea yo soy una mujer gorda no pues esto igual yo soy una mujer con dolor en la vagina y mi etiqueta y mi identidad y todo mi mundo y todos mis pensamientos están girando en torno o a mí es gordura o a mí dolor en la vagina es que por eso el paralelismo es que da igual puedes podemos meter en el saco cualquier otra cosa que tenga este estigma y que tenga esta componente de normatividad y es que la experiencia y cómo se vive exactamente lo mismo si siento que estamos conversando en círculos es muy fuerte es como claro que volvemos a porque ahora que hablas del estigma de si yo tengo el dolor es algo que está en mi cuerpo físico pero también tiene mucho un componente psicológico muy grande y también tiene el componente social de cómo la gente me va y me ve y como yo me tengo que presentar y como y volvemos y volvemos y volvemos es muy fuerte no es algo sin fin wow qué bonito claro porque te afecta tanto seguro que a ti te pasó te afecta tanto el sentir que soy gorda o te afecta tanto el sentir que yo tengo dolor en la vagina que todo gira en torno a eso sea todo 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 y al final es que es como si yo fíjate lo has dicho súper bien saída el dolor está en mi cuerpo pero yo no soy el dolor yo no soy esa esa grasa corporal yo soy mucho más yo soy esencia no hay aquí donde está el trabajo también energético y el trabajo de disociar y una cosa lo que pienso otra cosa lo que siento otra cosa lo que experimento que todo soy yo pero no yo no soy exclusivamente a lo que aquello que me está causando dolor o sufrimiento yo soy muchísimo más y aquí está el trabajo del desapego que a mí me ayuda mucho la meditación no el yo trabajo mucho en sesiones también con esta parte más mezclada con el budismo y con la y con esta parte más de dejemos de identificarnos no con ese ego con ese síntoma con esa máscara y desapegando de lo que pensamos porque lo que pensamos no es verdad que aquí es donde viene la parte de neurociencia que tanto me gusta yo soy como tú no creo que la ciencia el cerebro la mente súper bonito pero creo que se puede complementar y que para mí en mi vida de hecho así es necesito complementarlo con la parte más energética con la medicina yurvédica con la medicina china con otros puntos de vista porque ya es donde ves que es que somos tan multipotenciales y somos tan globales somos tan holísticos que ver sólo un pedacito del iceberg no tiene sentido y con la danza pasa exactamente igual qué bonito qué fuerte sí sí pues para terminar yo sólo quería hacer una punta y romper una lanza el favor para terminar con la conversación luego tú puedes decir lo que quieras no pero como feminista convencida creo que todo este trabajo de autoconocimiento es un privilegio que muchas mujeres no tienen y quería romper una lanza porque he conocido muchas mujeres que bueno que por la vida que les ha tocado vivir en este mundo sólo por ser mujeres no han podido tener este y probablemente nunca en su vida tengan la posibilidad de trabajar y de tener estas conversaciones tan bonitas y tan necesarias que tú y yo estamos teniendo quería dejar constancia de eso simplemente para quien nos pueda escuchar también que que sea consciente no de que tener acceso a un ordenador tener acceso a no es algo universal no tener acceso a una vida lo suficientemente tranquila y tener suficientemente tiempo el suficiente tiempo libre digamos no en la energía el apoyo social como para poder dedicarse a una misma no es algo que todo el mundo tenga garantizado así que bueno sólo dar el apunte ahí y dejar que de claro que soy consciente de eso y que me encantaría y que cada día lucho porque eso sea posible para todas y no sólo para mí bueno qué bonito que diga esto saída porque precisamente yo cuando cuando me has presentado activa se me olvidó decirte aparte de lo que has dicho me siento una gran divulgadora comunicadora también hoy activista porque tienes toda la razón es que cuántas mujeres no se pueden permitir venir a terapia hacer ese proceso de autoconocimiento sanar ese dolor y por eso yo empecé con mí con mi cuenta como con un movimiento de él yo voy a divulgar todo lo que sé para desde desde mes no al menos viendo un vídeo de instagram un directo una entrevista hice el congreso en poder hacen también es porque necesitaba desde yo creo que también desde haber vivido el otro lado porque yo he pasado también una digamos una fase de mi vida donde no el dinero no nos brillaba por su ausencia durante mucho tiempo entonces yo me identificaba también mucho con y me sigo identificando con esas mujeres que no pueden acceder a esto que nosotras tenemos el privilegio no de me encanta que lo que lo recalque y por eso esta entrevista son tan importante y está porque son una plataforma donde seguir sumando seguir alzando la voz y seguir llegando este mensaje cada vez a más personas porque al final la información es que es poder la información es poder entonces te doy las gracias linda porque estamos 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 contribuyendo desde mi punto de vista a ese feminismo esa igualdad ya que cada vez más mujeres puedan tener este digamos este conocimiento detrás de mi canal de youtube también es esa no que mucha gente pueda acceder pero claro como mínimo hace falta un acceso a internet y una pantalla exacto exacto así que bueno poquito a poco iremos con poco a poco linda bueno muchísimas gracias por aceptar esto me encanta hablar contigo que conexión más guay más bonita que viendo si total perfecto no sé si quieres añadir algo donde te pueden encontrar si quieren trabajar contigo si sí pues pues me pueden encontrar en la es que la web la he cambiado y siempre digo la antigua pero no rosaura delgado puntocom o en mí o en mi instagram que creo que es rosaura barra baja delgado o sea en cualquiera de las dos me pueden encontrar sí perfecto pues gracias preciosa muchas gracias charlar contigo a mí también voy a dejar ya de grabar nos despedimos y seguimos behind the scenes un besito chau